El más severo ajuste económico en décadas este de 2024 en Cuba, sin dudas, va a golpear con fuerza a sectores como los jubilados y ancianos, pese a las promesas del régimen de proteger a los más vulnerables. Rolando Nápoles tiene el reporte. Hola, sí, muchas gracias. Y sin dudas, uno de los sectores más golpeados por este paquetazo económico este año en la isla será ese que hoy, con su bolsillo, ni siquiera puede comprar un cartón de huevos en Cuba. En La Habana este inicio de 2024, un antiguo maestro que quedó ciego pide limosnas para sobrevivir, como enuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yo vendía cositas, ¿no? Pero hace poquito, tuve ocho días, cinco meses, que me dieron dos billetes falsos. ¿Sí? Todo lo que yo vendía, todo, 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 todo lo que yo... ¿Lo vendiste? Y entonces ahora estoy alquilado, tengo 200 pesos un diario, para que me busque yo, más o menos, a mi sueldo. Otro anciano cubano que habla para el sitio Cubanet afirma que pesa pagar toda su vida de trabajo para garantizar su jubilación. Hoy esta no le alcanza para vivir. Estoy jubilado y yo cobro 1.528 pesos de jubilación. Yo pagué el 1190-909, maternidad obrera. Todo eso yo lo pagué para cuando me jubilaran, tener una jubilación buena. Y resulta que la jubilación que me dio a mí es la más bajita de todas. Son dos ejemplos de la dura realidad de uno de los sectores más golpeados por la crisis en Cuba, los jubilados, en un país con cerca de 1.600.000 retirados, de ellos unos 800.000, cobrando la pensión mínima mensual, equivalente a unos 6 dólares, según datos oficiales citados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Un sector que también sufrirá el encarecimiento aún mayor de la vida del cubano cuando comience este 2024 el más severo ajuste económico impuesto por el régimen en décadas en la isla. Lamentablemente, el régimen no ha tomado medidas audaces y liberalizadoras de la economía, sino que ha optado por moverse entre el inmovilismo y el aumento de los precios de los servicios públicos esenciales, afectando con fuerza el 88% de la población que vive en la extrema pobreza, y dentro de ellos a los ancianos y trabajadores que cobran pensiones mínimas o salarios mínimos que en este momento no les alcanza ni para comprar un cartón de huevo o un kilo de leche en polvo. Otra vez el cubano a pie es quien más sufrirá otro de los tantos naufragados experimentos del régimen, que ya pasó por aquel de la rectificación de errores y tendencias negativas. Y ahora este paquetazo, al que llama corrección de distorsiones. Los dos, sin embargo, no acaban, sino todo lo contrario, con el mayor fracaso de la economía en la isla en más de seis décadas, el profundo control estatal. Incluso los datos ofrecidos por el propio régimen evidencian la gravedad de la situación económica que tiene Cuba en estos momentos, y no hay ninguna variable que haga que se pueda pronosticar una mejoría en la situación socioeconómica para este 2024. Mientras, desde la versión de la letra del año en Cuba de la comisión organizadora de esa letra, Miguel Febles Padrón, que integran sacerdotes yorubas independientes al oficialismo, se recuerda también la crítica situación que hoy vive la isla y la necesidad de una salida a esta crisis. Como vaya la economía cubana, irá la religión yoruba en Cuba. Está rigiendo el EGUA. El EGUA, de hecho, es el dueño de los caminos. Y nos está haciendo un llamado a encontrar el camino que necesitamos para ese avance que tanto soñamos. Y, por cierto, otro de los sectores más golpeados con este paquetazo económico en la isla este año sería, sin dudas, como denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ese 71% de la población en el país que hoy no recibe remesas del exilio, sobre todo desde Miami. Rolando Nápoles, América Noticias. ¡Gracias!